Hola, bienvenidos a un nuevo video de Recorriendo Calcomán. Ahora estamos en la colonia Prados Verdes, una colonia que está junto a la colonia Tinoco Rubí, colonia que ya recorrimos y aquí te dejo el video por si no lo has visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como datos, aquí podemos encontrar la panadería Martínez, una de las panaderías de más tiempo en Calcomán. ¿También sabías que se está construyendo una nueva capilla para estas colonias al sur de Calcomán? Justo aquí puedes ver un poco de la construcción. Solo algunas calles, lo que comprende esta colonia, en su mayoría ya se encuentran pavimentadas. ¡Suscríbete al canal! Es un gusto poder compartir un video más con ustedes Déjanos en los comentarios que te parece este tipo de videos Y te invito a que te suscribas a nuestro canal Y actives la campana para que te llegue la notificación del próximo video Saludos desde Qualcomm 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 Saludos desde Qualcomm